Este amor apasionado anda todo alborotado Por volver, voy camino a la locura Y aunque todo me tortura, sé querer Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento De perder, tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Y yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Y yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Volver